La Tepoquilla de la Chavanea 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 La foto para David Vázquez, gidente de Llewa de Rancho de Las Guadalas. A Llewa de Las Guadalas, campeonato de Reyes de San Juan. Nuevo accidente. A la cama, vienes las oportunidades de la esperanza de los jardines de San Juan. Y tuerta, morena, luego, a Cajón número 2. ¡Vamos a la calle! ¡Aleguien! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Aleguien! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Ahí tenemos a la calle, ¡Vamos a la calle! 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 ¡Aquí está en la nueva de J.P. Rodríguez! ¡Ale, amigo! ¡Cómo se le da la lenta en Pantucci! ¡Porque se le da la lenta en Pantucci! ¡Bien seguro, viejo! ¡Dos Manuel C.P.! ¡A ver si queda conmigo! ¡A ver si no! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡A ver el último! 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 ¡A ver el último!